El pan y las pupusas están cada vez más caras. El costo de las harinas y el maíz, materias primas para elaborar esos productos, ha aumentado hasta en un 100%, dicen los comerciantes. Para la fecha de la pandemia andaba por 13 dólares la harina fuerte, la harina suave andaba a 9 dólares. Hoy usted la compra a 22.50 la harina suave y la harina fuerte anda por 24. Antes se compraba súper barato y ahora se compra a 35 o a 36 o a 32, dependiendo a dónde se compre. El saco. El saco, sí, que trae 100 libras. Antes se conseguía 13 dólares. Debido a ese golpe en sus costos de elaboración, los comerciantes han tomado algunas medidas. Mantenemos la calidad porque ese es algo que en lo personal, mi esposa y yo mantenemos, calidad. incrementar el costo del pan, si no, no se podría salir. Hacerla un poquitito más pequeña, un poquitito más pequeña, sí. Pero yo pensaba, pues subirle 10 centavos, le decía yo a ella, va. Pero no, fíjese que la gente a veces recusa la pupusa a 60, ya no digamos a 70 centavos y a 90 la de queso. Para la Asociación de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios, el incremento en el precio de las harinas ocurre en un contexto de escasez de materia prima debido a conflictos internacionales. En el caso del costo del maíz, influyen otros factores. Sí, nosotros en las proyecciones que hicimos el año pasado decíamos que íbamos a tener un déficit al final de año, que ese déficit se iba a comenzar a sentir a partir del mes de agosto. El mercado está desabastecido, a pesar que está ingresando bastante maíz ya de los Estados Unidos, pero los comerciantes están dando al mismo precio o más caro que el maíz nacional, cosa que no debería suceder. En esa parte sí hay especulación. Las proyecciones de la producción de estos productos para el próximo año son desalentadoras y el déficit podría aumentar por las faltas de lluvia en este 2023. Según estadísticas de campo, en este periodo del año se estima una pérdida de 545 mil quintales de maíz. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.